¿Qué es la palabra del Señor? Este misterio es el misterio más grande de nuestra vida cristiana, queridos hermanos, y leemos desde el libro de Isaías, estamos en el capítulo 61, 1 al 3, luego 6 y luego del 8 al 9. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolidar a los afligidos, los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume, de fiesta, su abatimiento en cánticos. Dios, ustedes se llamarán sacerdotes del Señor, dirán de ustedes, ministros de nuestro Dios, les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. La verdad que el Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los que necesitan. Ahora viene con Isaías, capítulo 61, qué lindo. Ese llamado y es la vocación, pero con una misión específica. En primer lugar, para poder hacer, para poder cambiar, para poder ofrecer cosas lindas, y eso es lo que nos dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido. No hay cualquiera que lo creí, sino que es la fuerza de Dios que nos envía, dice, para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar el año de gracia y dejar a los prisioneros en libertad. Y esto es lo que, queridos hermanos, la palabra de Dios nos está pidiendo en este tiempo de semana. En este tiempo santo, en este tiempo que el Señor nos regala para que nos renovemos primero nosotros. Y allí ese agua lleva, que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, pero que nos da una misión específica. Hacer el bien, liberar al cautivo, y sobre todo entonces traer el año de gracia para nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.